Bien, solo que está haciendo algo con mi abuelita, con mi mamá. Ah, muy bien. Vamos a empezar con el pase de lista. ¿Ya están todos listos? Sí, 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 sí. Sí. Santi, ¿estás por ahí, Santi? Sí. Santi, ¿qué tenemos que decir cuando pasamos lista, Santi? Sí. Buenos días, Alondra. Ricardo. Sí, sí. Muy bien, Ricardo. Ángel. Presente. Muy bien, Ángel. Jimena. Presente. Muy bien, Jimena. Máximo hoy no vino. Julieta. Presente. Muy bien. Ahora. Presente. Muy bien, ya vamos a guardar la comida ahora. Ya es hora de clase. listos, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, Ángel? Ayúdame a decirme qué día es hoy. Sí. Sí. Dile, pues. Miércoles. Sí. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿me puedes decir con qué letras se escribe miércoles? ¿Cuál sigue después? La letra chismosa, ¿cuál es? Muy bien. Muy bien, Ricardo. Gracias, Ricardo. Dime, ¿qué día es hoy? ¿Qué número? Nueve. Muy bien. Santi, ¿en qué mes estamos, Santi? Santi, ¿en qué mes estamos, Santi? Más fuerte que no te escucho, Santi. Junio, muy bien. ¿Cómo se escribe junio, Santi? A ver, ¿cómo se escribe junio? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Y luego? ¿Y luego? Muy bien, gracias, Santi. Julieta, ¿en qué año estamos, Julieta? El 21. ¿Y cómo se forma el 2021? ¿Con qué número? El 21. Muy bien, Julieta. Gracias. Ahora vamos a pasar a las emociones. Ricardo, ¿cómo te sientes hoy, Ricardo? ¿Cómo te sientes hoy, Gimé? ¿Qué? ¿Cómo te sientes hoy, Gimé? Ah, feliz, calmada y amorosa. Muy bien. Feliz. Calmada. Y amorosa. Gracias, Gimé. Julieta, ¿cómo te sientes hoy, Julieta? Sí, estoy muy feliz. Ay, ¿por qué estás tan, tan, tan feliz? ¡Qué bueno! Porque tengo unas dos sorpresas para mi abuelo y mi abuelo vino. ¡Guau! ¡Qué padre! Y mi abuelo ayer vino. ¡Súper! ¡Qué bueno! Por eso estás tan, tan feliz. Ángel, ¿cómo estás hoy, Ángel? Calmado y nada más. ¿Calmado y nada más? Muy bien. Santi, ¿cómo te sientes hoy, Santi? Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. Siéntate bien, Santi, que no te veo completo, Santi. Listo. Gracias, Santi. Aura, ¿cómo te sientes hoy, Aura? Feliz, almada y amada y amada, triste, amada, feliz, enojada y medio sea. ¡Miedosa! ¡Miedosa! ¿Todas las emociones al mismo tiempo, Aura? ¿Sí? ¿Sientes todas las emociones al mismo tiempo? Sí. Muy bien. ¿Y adivinen quién ganó? ¿Quién me puede decir quién ganó? ¿Qué emoción ganó? Felicidad. La felicidad, como nuestro amigo Pulpy. Todos, enséñenme sus sonrisas. Enséñenme sus sonrisas, Julieta. Todos, todas sus sonrisas. Muy bien. Ganó la felicidad. Hoy estamos muy contentos. Oigan, ¿y saben qué día es hoy? Ya les había platicado qué día es hoy. Hoy es miércoles de... Miércoles de qué, Julieta. Hoy es miércoles de qué. Miércoles de... Miércoles de... ¿De qué? Miércoles de cuento. Miércoles de cuento. Muy bien. Vamos a poner mucha atención. ¿Ok? Todos calladitos. Y poniendo mucha atención. Este es el cuento. De el elefante fotógrafo. Mucha atención. Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían cada vez que lo oían decir aquello. ¡Qué barbaridad! Decían unos. Unos. No hay cámaras de fotos para elefantes. ¡Qué pérdida de tiempo! Decían los otros. Si aquí no hay nada, ¿qué fotografiar? Pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Y métodos poniendo atención al cuento. Tuvo que hacerlo prácticamente todo. Desde un botón que se pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante. Y finalmente un montón de hierros para poder colgarse la cámara sobre la cabeza. Así que una vez acabada, pudo hacer sus primeras fotos, pero su cámara para elefantes era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara. Y muchos se reían tanto al verle aparecer que el elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño. Para más desgracia, parecían tener razón los que decían que no había nada que fotografiar en aquel lugar. Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan divertida que nadie podía dejar de reír al verle. Y usando un montón de buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los animales, siempre alegres y contentos. Incluso del malhumorado rino. De esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la selva. Y de todas partes acudían los animales para sacar una sonriente foto para el pasaporte del zoológico. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. ¿Quién me puede decir qué profesión quería tener el elefante? Ser un fotógrafo. Muy bien, Julieta. ¿Y qué pasó con el elefante? ¿Qué decían los demás animales? Muy bien, Ángel. Muy bien, Ángel. Se reían. Y yo tengo una cámara de... Una cámara de... ¡Qué padre! Y el elefante, ¿qué tuvo que hacer para tener una cámara? ¿Qué tuvo que hacer, Jime, para tener una cámara el elefante? Jime. ¿Qué tuvo que hacer el elefante para tener una cámara? Comprarla. No, ¿qué decía el cuento? Yo creo que no estamos poniendo atención, Jime. Sí. Tuvo que armarla. Juntó mucho material para armar su propia cámara. ¡Wow! ¿Y a quién le tomaba fotos, Jime? A los animales. Muy bien. A los animales. Muy bien, Jime. Muy bien, Ángel. Y aquí lo padre del cuento es que el elefante nunca perdió la esperanza de ser fotógrafo y logró su gran sueño. ¿Les gustó el cuento? Lo bueno es que nunca. ¿Cómo? Lo bueno es que nunca. Sí, ¿verdad? Nunca perdió la esperanza de ser fotógrafo y lo logró. Y tomó muchas fotos muy bonitas. ¿Verdad? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a pasar a nuestro libro de trazos. Kinder 1. Trazos 1. Kinder 2. Trazos 2. Vayan por su libro de trazos y sus crayolas. ¿Qué página, Miss? Vamos. Kinder 1, Aura. Aura, página 44. 4, 4. Aura, página 44. 4, 4. Y Kinder 2. Página 52. Página 52. 5, 2. Kinder 2. Vamos a repasar tres veces la letra O. Repasar tres veces la letra O. Los millones. Hay que ir. 5, 2. 5, 2. Vamos a impasar tres veces la letra O. 5, 2, 2, 1. Y ya está. 5, 2. 6, 9, 2, 1. 5, 6. 6, 6, 7, 8, 8. 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 1. Muy bien, Ángel. Vamos a repasar tres veces la letra O. ¿Ya todos encontraron la página? Ahora, ¿ya encontraste la página 44? ¿Cuatro, cuatro? Ya lo estoy haciendo, Miss. Muy bien, repasa la línea punteada del panqué. ¿Lo puedo dibujar? Sí, recuerda de no salirte de la línea. Que te quede muy rico ese panqué. Sin salir, tengo. Listo, Ricardo. Ya encontraste la página 5252. Bien hechos esos trazos, sin separar la crayola de la hoja. Es un trazo continuo. Todavía no la encuentras, Ricardo. Es del libro de trazos 2, Ricardo. Página 52. Página 52. No te dicen. No me acepto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo vamos, Jimé? Sí, puedo ir al pano. ¿Mandes a ti? Puedo ir al pano. Sí, córrele. Jimé, ¿cómo vamos, Jimé? ¿Bien? Muy bien, Jimé. Ricardo, ¿ya encontraste la página, Ricardo? Sí. Página 5252. Sí. Listo, Ricardo. ¿Ya la encontraste? Ya terminé, Jimé. A ver, enséñame, Jimé. Muy bien, Jimé. Carita feliz. Ricardo, tienes que repasar tres veces la letra O. Recuerda de no separar la crayola para que sea un trazo continuo. Muy bien, Jimé. Te vas a ir a la página 53. Cinco. A ver, enséñamelo, Ángel. Muy bien, Ángel. Carita feliz, Ángel. Y nos vamos a la página 53. Cinco. Tres. Repasa tres veces la letra O. O. Muy bien, Ricardo. ¿Cómo vamos, Ángel? ¿Cómo vamos, Ángel? ¿Cómo vamos, Ángel? Muy bien, Julieta. Muy bien, Julieta. Muy bien, Jime. Muy bien, Ángel. ¿Vamos a ir a otra página o solo dos? Solo dos páginas. ¿Solo dos? Sí. Solo dos. ¿Ya terminaste? ¿Santi? ¿Santi, Santi? Sigue en el baño, Miss. Gracias. ¿Cómo vamos, Ángel? Bien. Qué bueno. ¿Cómo vamos, Ángel? Qué rico panqué, Ángel. Y hasta me dieron ganas de comérmelo. Muy bien, Ángel. Ahora te vas a ir a la página 54. 5-4. Y vas a seguir la línea punteada. Recuerda, en un solo trazo. Seguir la línea punteada. Página 5-4. 54. ¿Listos, Santi? ¿Listos, Santi? ¿Listos, Santi? ¿Listos, Santi? Gracias. Gracias. Voy por la página primera. ¿La 53? No, con la 52. Dos. Ah, muy bien. Muy bien, Julieta. ¿Cómo vamos, Ángel? Sí. ¿Cómo vamos, Santi? Santi, Santi, te veo muy distraído, Santi. Santi, ¿ya terminaste la página 52, Santi? Ya terminé, Jimmy. Sí, Jimmy, vamos a esperar unos minutos a que terminen tus compañeros. Ajá. Santi, ¿acabaste la página 52? Ya terminé, Jimmy. Enséñamela, Santi. A ver, Ángel. No. Muy bien, Ángel. Carita feliz, Ángel. Muy bien, Santi, carita feliz. Y vámonos a la página 53. 5-3. 5-3. ¿Cómo vas, Ángel? ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Vamos bien, Ricardo? ¿Qué página me toca? ¡Mis! ¡Mande! ¿Qué página me toca? Las cincuenta y tres. Cinco, tres. Es lo mismo, repasar tres veces. Era la primera que hice. Entonces, las cincuenta y dos. ¿No la hiciste? Cinco, dos. Pues ya. ¿Ya acabaste? Sí. Muy bien, Ángel. ¿Carita feliz? Y vamos a esperar a que tus compañeros terminen. Tenían carita feliz. Muy bien. ¿Cómo vamos, Santi? ¿Cómo vas, Ricardo? ¿Cómo vas, Ricardo? Sí. Y ya terminaste las dos páginas, Santi. Muchas gracias. Sí. Sí. muy bonito Aura, te quedó muy bonita esa tetera carita feliz Aura carita feliz carita feliz ¿cómo vas Julieta? ya con la segunda muy bien Julieta con la con la cinco tres ¿no? Santi ¿cómo vamos Santi? ¿cómo vamos Santi? ¿cómo vamos Ricardo? ¿cómo vamos Ricardo? ¿cómo vamos Ricardo? Ricardo, Ricardo, ¿cómo vamos, Ricardo? ¿Dónde? ¿Dónde? Terminando la 53. Dile. Terminando la 53. Muy bien, Ricardo. Gracias. Santi, ¿cómo vamos con la 53, Santi? ¿Cómo vamos con la 53, Santi? ¿Cómo vamos, Santi? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santi, cómo vamos, Santi? ¿Ya terminaste, Ricardo? Ricardo, no te veo, Ricardo. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste, Santi? A ver, enséñame tu libro, Santi. Muy bien, Santi. ¿Carita feliz? Sí, me gusta de cómo se llama. Muy bien. ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Cómo vamos, Julieta? Hay que darnos prisa, Julieta y Ricardo. ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Cómo vamos, Julieta? Listo, Ricardo. ¿Ya terminaste? Enséñame tu libro, Ricardo. ¿Cómo vamos, Julieta? ¿Cómo vamos, Julieta? ¿Cómo vamos, Julieta? Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No hace. A primera ya está hecha. A primera ya está hecha. A primera ya está hecha. Muy bien. Mira, cincuenta y dos. Y se paga la siguiente. Muy bien, Ricardo. Muy buen trabajo. Carita feliz. Julieta, ¿cómo vamos, Julieta? ¿Puedes hacerlo también? ¿Listos? Vamos a darle un minutito a Julieta para que termine. Muy bien, Ricardo. Para despedirnos. ¿Cómo vamos, Julieta? ¿Puedes cerrar un poco de tiempo ¿ocateating o jugar 21 horas? ¿Puedes hacer un poco de tiempo? ¿Puedes arcoinar una donors o después la perspectiva de laabilidad? Porque you've met, ¿Por qué es lo que haído? Es abrir una pulgaña psicológica y el pqueño debe dar Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, adiós. Adiós, hasta luego, adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Listo, chicos? Adiós. 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 Adiós.